Hola amigos, Dragon Ball Z es uno de mis animes favoritos de todos los tiempos y estoy seguro que también de muchos de ustedes. A lo largo del anime hemos visto muchas transformaciones de los personajes, pero todo empezó con esa gran primera transformación en Super Saiyajin. Así que a continuación les dejo las primeras transformaciones en Super Saiyajin de los Guerreros Z. Disfruten. Retirse en Super Saiyajin, tienes que entrenar bastante. Así es, primero tienes que pasar por una prueba muy difícil y después lo lograrás. Precisamente anoche Goten me llamó por teléfono y me dijo que participara en el torneo de las artes marciales. Por eso decidí entrenar un poco para participar. ¡Ah! Ustedes creen que esto es un festival, ¿verdad? Si entreno de esta manera será más difícil. ¡Me convertiré en Super Saiyajin! ¿Eh? ¡Gohan! ¡Gohan! ¡Despierta, Gohan! ¡Gohan! 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 ¡Noooooo! Esos ojos... Recuerdo esos ojos... ¿A qué le temes, Freezer? Siempre he dependido de los demás... ¡Y ya no quiero! Finalmente pudiste convertirte en un Super Saiyajin. En saber si ustedes pueden sentir el miedo, aunque sean unos robots tontos. ¿Él también? ¡No! 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 ¿Y ahora quién fue? Ahora fue Krillin. Y el siguiente será ese pequeño. ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? ¿Qué eres, un maldito? ¡No! ¡No! Amigos, esperamos que les haya gustado mucho el video Y por favor, déjanos en los comentarios la transformación que más te haya gustado Así mismo, si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete para que sigas disfrutando de excelentes videos Muchas gracias por todo, nos veremos pronto y hasta luego